Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. El día de hoy conmemoramos una época terrible en nuestra historia democrática. El 9 de febrero de 1913, un golpe de Estado contra Francisco I. Madero terminaría en tragedia nacional. Con magnicidio, después de alrededor de 10 días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país, hace más de un siglo se consumó un golpe de Estado. Días de persecución política y terror. Por eso debemos reflexionar sobre las enseñanzas del mismo. La importancia que tienen los contrapesos dentro del gobierno y por qué es tan importante que el Ejército siempre sea una institución de respeto, sin volverse un actor político. Y eso se le respeta. Es por eso que en la bancada naranja hemos insistido tanto en fortalecer los contrapesos y en regresar al mando civil sobre la seguridad pública. Hoy mismo estamos presentando una iniciativa para fortalecer la autonomía de la Corte y con ello garantizar la división de poderes. Debemos luchar contra la concentración absoluta del poder si queremos preservar la democracia. El debilitamiento institucional que vivimos en este sexenio pone en riesgo las libertades de disenso y de expresión. Seguir pensando, como lo hace el presidente, que la ley es un estorbo, que los amparos son críticas al gobierno, que la vida pública puede militarizarse, es un error que ya vivimos en este país. Este gobierno parece no tener memoria, es contradictorio como siempre. Voltean a ver el pasado echando culpas de sus males, pero nunca han tomado aprendizajes para el bien de la población. El uso selectivo de la historia, el abuso de las Fuerzas Armadas y la idea de concentrar el poder de manera absoluta son, sin duda alguna, amenazas que hoy debemos señalar como vigentes para nuestra democracia. Necesitamos reformas que no pongan nuestra democracia en riesgo, que hagan justicia a todas esas personas que lucharon por un México más justo hace más de 100 años. Bien dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero en la bancada naranja más bien creemos que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Es cuanto, diputado presidente.